¡Hola cotobletillas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas a mi canal Hoy os traigo un vídeo que para nada, bueno, o sea, está totalmente improvisado, nada guionizado Voy a intentar hacer los menos cortes posibles Que sea como si estuviese hablando en una cafetería con una amiga contándole mis problemas y mis cosas Así quiero que sea este vídeo, que sea un vídeo de tú a tú Y yo os animo a que pauséis el vídeo, os vayáis a la cocina, os preparéis una infusión, un café, un té, un colacao, lo que os apetezca Y os sentéis tranquilamente a ver este vídeo porque seguramente se haga largo Pero me apetecía muchísimo charlar con vosotras, mirad, yo tengo aquí mi taza que es buenísima Me la regaló una cuchufletilla en la quedada y la tengo muchísimo cariño Y ya sabéis que yo no tomo café, así que me he preparado un colacao Y eso, me apetecía estar viendo, así que tardaré un poco en tomármelo Pero bueno, me apetecía hacer este vídeo porque, bueno, como ya sabéis llevo como semana y media o dos semanas sin subir vídeo al canal Muchas de vosotras, muchísimas, nos habéis preguntado desde el cariño y el respeto Que si estábamos bien, que si nos había pasado algo Me gustaría hablaros sobre muchos temas que últimamente me han hecho reflexionar También vosotras me habéis comentado por Youtube o por mis redes sociales Y también pues eso, aclararos y contaros qué me está pasando últimamente y cuál es mi situación actual Y bueno, quería comenzar pues eso, aclarando un poco el por qué no hemos subido vídeo estos días Antes de nada me gustaría pediros perdón Pero es que me ha sido totalmente imposible subir vídeo a Youtube Hay mucha gente que nos compara o me compara en este caso con otros Youtubers que también tienen hijos Y suben vídeos diarios o suben vídeos con más frecuencia Pero claro, es que yo lo que veo es que cuando me comparan con estas personas Yo creo que muchas de ellas no reflexionan o no se ponen a pensar Que los dos miembros de la familia se dedican a Youtube O uno edita y otro graba O bueno, los dos están en casa Y todo es muchísimo más fácil y sencillo En mi caso, yo hablo de mi caso de todas las maneras O sea, pero sí que es verdad que esto hay que tenerlo en cuenta Jonathan, mi marido, trabaja de lunes a sábado Muchísimas veces se levanta a las 7 o 6 y media de la mañana Y viene a casa a las 10 de la noche Porque muchas veces tiene un turno de partido Esto significa que trabaja por la mañana Solo viene para comer y se vuelve a ir por la tarde Y yo soy la que me dedico a mi casa, a mis hijas Y a Youtube Y Youtube no solo es lo que veis de un vlog de 20 minutos que he grabado Pongo un clip, otro clip, otro clip Le doy a exportar y se sube a Youtube No es así, o sea, es mucho más trabajo contestar mails A mí personalmente no me lleva nadie de las redes sociales Ni mi mail, yo no tengo representante Ni tengo pues un role manager Ni cosas de estas que te llevan pues las marcas Te llevan las colaboraciones Te llevan las reuniones No, yo cuando tengo una reunión con una marca Soy yo personalmente la que hago Skype En el caso de que no pueda presentarme a Madrid O no me pueda presentar a una reunión presencial O soy yo la que gestiono mi mail Y gestiono las colaboraciones Soy yo la que a mí me gusta Pues eso, tener una cercanía con la marca Y saber cómo va a ser la colaboración El tipo de condiciones que hay Y todo este tipo de cosas, ¿no? Luego, también muchas veces nos tenemos que presentar a eventos Que eso es algo que tampoco veis muy a menudo en el canal A lo mejor en Instagram lo podéis ver Porque alguna vez hago alguna story Pero eso pues Hay días que me tengo que ir a Madrid por reuniones Hay días que me tengo que ir a Madrid por evento Hay mañanas que me tiro contestando mails Grabar, editar A lo mejor de un día Puedo grabar, no sé, exagero Dos horas Pero luego al editarlo Pues filtro cosas Porque digo, ay Tamara, esto no Esto sí Entonces a lo mejor pues eso De lo que he grabado durante todo el día Pues al final se queda un bloc de 20 minutos Mi marido no me ayuda a editar los vídeos Ya sabéis que Jonathan pocas veces coge la cámara Pero porque él tiene su trabajo Él trabaja en la misma empresa Sí que ha ido cambiando de puesto O ha ido pues moviéndose de tienda Pero bueno Él lleva en la misma empresa desde los 18 años Tiene un trabajo con horario comercial normal y corriente Y pues también muchas veces cuando llega a casa Pues llega cansado Tiene ganas de estar con sus hijas Estar un ratito Y al fin y al cabo pues eso Cenar, leerles un cuento a las niñas y dormir Porque es así Así que es verdad que yo podría llevar A mí a una guardería Martina va al colegio Y decir, oye, pues oye Toda la mañana La tengo yo para editar Y para gestionar mis cosas Y así me organizo mejor Pero claro, yo pienso que una de las cosas más guays Que me da YouTube Gracias a vosotras Obviamente que sois las que me veis Y a vosotras os debo prácticamente Todo lo que tengo gracias a esto No, porque para mí lo más guay que me da YouTube Es poder dedicarme a mis hijas Los primeros años de vida Eso guay, eso me encanta Y estoy súper súper agradecido por ello Y es que eso es lo que Eso es para mí lo más gratificante Que me está dando YouTube El poder disfrutar de ellas El poder ver cómo crecen Poder cuidarlas Todo, todo lo que conlleva Tampoco me quiero yo aquí liar Pero ya me entendéis Y bueno, pues eso Que ahora mismo Estas semanas no hemos estado grabando Porque como ya os comenté En un anterior vlog Actualmente pues en el trabajo de Jonathan Hay cinco bajas Luego pues hay personas que se van de vacaciones Entonces pues él ahora está echando más horas de lo normal Está cubriendo a gente Y pues eso Trabaja mucho más de lo que trabajaría de normal Entonces está muchas menos horas en casa Y entonces pues tengo yo O sea, tengo yo Que hacen más Pues eso, que a mí me falta también Tiempo y me falta De todo O sea, de verdad que no llego a todas las cosas Que debería de hacer Ni a YouTube Ni por ejemplo voy al gimnasio Porque es que no puedo Porque claro Es que sería depender de otra persona Como os digo O de mis abuelos O de algún familiar O de ir a O de que las niñas fuesen a una guardería O que las cuidase alguien Para poder hacer ese tipo de cosas Eso, que mis abuelos se hagan cargo de mis hijas A no ser que sea en un momento puntual Porque lo necesite Porque no es su responsabilidad Al fin y al cabo Cada uno tenemos una forma de vivir la vida Cada una tenemos una forma de pensar Y no quiero decir con esto Que yo Pues eso, que lo que hago yo sea lo mejor No, simplemente Considero que es lo mejor para mí O para mi familia Ya está Que tampoco quiero entrar en polémica Y eso Que no quiero tirar De mis abuelos Que al fin y al cabo Son personas mayores Para yo poder ir al gimnasio O para yo poder ir Incluso a veces No puedo ir a eventos O no puedo ir a reuniones Porque no Porque me tengo que hacer cargo De mis hijas O de mi casa Y es que No No he podido grabar De verdad Y al final Es que Tenía la sensación De que estos últimos vídeos Eran súper repetitivos Porque es que Hago día tras día Lo mismo Sé que a muchas de vosotras Os gustan las rutinas Os gusta ver a las niñas Porque estos días De verdad es que Hemos ido Ha sido levantarnos Ir al colegio Hacer la compra Venir Hacer la comida Recoger la casa Volver al colegio por Martina Nos dormíamos un poco La siesta Bueno Las niñas y eso Íbamos al parque Subíamos Nos duchábamos Y es que ha sido así Día tras día Ha sido La misma rutina Y tampoco nos Estaba pasando Cosas Ya sabéis Que es que Nuestra vida Es una vida Súper normal Y corriente Como la que puede ser La tuya La de tu vecino La de tu prima Somos Una familia Totalmente normal Y corriente Y que tampoco Tenemos una vida Como que digas Jope Es que me pasan Cosas súper interesantes Todos los días Es que de verdad Es que No teníamos nada Que contaros Y bueno Pues al fin y al cabo Si que es verdad Pues que Es un trabajo Porque es un trabajo Ya Os lo he comentado Mil veces Yo soy autónoma Todo lo que gano Con Youtube Lo declaro Me quita muchísimo Dinero al mes Que si Y va IRPF Seguro social Y todo ese tipo De cosas Entonces Es un trabajo A la ley Vale Pero tengo la gran suerte De si De ser mi propia jefa De si un día No quiero subir Una semana No quiero subir vídeo No quiero trabajar Pues No puedo Hacer También Por una parte Pues me puedo Llegar a arriesgar A que la gente Se canse de mí Y bueno Es eso Que no sé si Por lo que nosotros Hemos vivido Por si Por la infancia Que hemos tenido Si por esa falta De cariño Que nos ha faltado De nuestros padres O de lo que sea Pero que Yo A mis hijas Para mí siempre Van a ser lo primero Y Es que es eso Aunque No gane Tanto dinero Como si subiese Todos los días O pierda oportunidades O lo que sea Tengo claro Que para mí Lo Primero Primerísimo Son ellas Y Y quiero Ser la mejor Madre del mundo Para ellas Y Dedicarle El mayor Tiempo posible A ellas Y Hace como Dos o tres días Hice un Un vídeo Bueno Un vídeo no Un Un directo Por Instagram Con las cochefretillas Pues explicándose Un poquito Pues esta situación De por qué Nos estaba subiendo Vídeo De para que nos vieseis Y para hablar Un poquito Con vosotras Que también me apetecía Porque Es que De verdad Os lo digo Que yo también Os echo muchísimo De menos a vosotras Y tener esa Me encanta Cuando subo un vídeo El poder leer Vuestros comentarios El sentir esa cercanía Con vosotros Pues yo también De nuestras vidas A veces para bien A veces para mal Habrá cosas que Mejor Otras cosas que Peor Pero En definitiva Creo que sigo siendo La misma Tamara Con la misma esencia No considero Ni que se me haya subido Nada a la cabeza Ni que mi vida Haya dado un Huelco Increíble Ni No, no Y Y bueno De los primeros vídeos No No voy a comentar mucho Porque obviamente Se ve Que grabo Con una cámara Pues De muy mala calidad Pero es que es normal Porque antes Cuando se empezaba En Youtube Youtube Era súper desconocido Empezábamos Con una Con la cámara Del móvil O con una cámara Que teníamos Llave por casa Nos Grabamos En frente De una ventana Y sin editar Ni nada Sin filtros Ni nada Lo subíamos A Youtube Y eso es lo que Consumíamos En esa época En Youtube Y lo que se veía Hoy en día Pues La gente que empieza En Youtube Se compra una buena cámara Se compra focos Se compra un micrófono Y ha estado muchísimo Más profesional Que hace cuatro años Porque hoy en día También Pues crecer en Youtube Es mucho más difícil Hay muchísimos más canales Y la gente Pues quiere ver Canales Con una calidad Excelente Porque si no Como que se le hace pesado A la vista Tienes que ser Diferente Y tener una edición Muy buena Y todo ese tipo De cosas Pero antes No era así Entonces pues Yo grababa Con mi cámara Del Iphone Lo subía directamente A Youtube Y era lo que había Se me veía Pues eso Mucho más tímida Pues me costaba Hablar a la cámara Porque me daba un poco De vergüenza Pero aún así Me gustaba Y a ver Pues obviamente En esos vídeos Sí que me veo Súper cambiada Pero por eso Porque al principio Era como que me daba Más vergüenza No llegaba a ser yo Un día en nuestra vida Con un bebé De 18 meses He atrevido a ir al trabajo Porque es que estaba Realmente Madre mía Cuando vivíamos En la otra casa La echo de menos A veces paso Por donde nosotros vivíamos Y digo Madre mía Que momentos tan bonitos Hemos vivido allí La verdad es que la gente No ya solo hablo De seguidores y tal Sino nuestra familia Era como una super presión De iros ya de esa casa Que es muy pequeña Con la niña Tal Buscaros otra casa Pero en realidad Yo era super feliz En esa casa Porque aunque era pequeñita Pero como Martina Dormía en nuestra cama No sé Es que era super feliz De verdad Yo tampoco tengo La sensación De que tengas que tener Una casa super grande Como para Tener hijos Ni nada Creo que con poco También puede ser Feliz Y hacer feliz A tus hijos Ay mi Martín Que chiquitita Que bonita era Bueno y es Y es Pero dice que lleva Unos penitos Pero es que era Super graciosa Esta es de Toast baby Porque me preguntáis Y tiene Un montorazo De gestos Iguales a mía Pero las dos Son tan diferentes Y es que Martina Madre mía De verdad Como pueden recertar Tanto en la poco tiempo Pero creo Lo mismo gestos Lo mismo gestos O cuando Antes hacía Yo me acuerdo Que antes Mostrábamos nuestra rutina diaria Pero grababa un montón De recetas Que iba haciendo En mi día a día Y la verdad Es que Yo soy una persona Que debo de confesar Que se me da bien cocinar Pero no me gusta cocinar O sea No sé si me entendéis Que no me gusta estar en la cocina Y todo eso Pero se me da bien cocinar Y me gustaba mucho Grabar las recetas Pero hubo un momento En mi vida En el que Se metía mucho Con las cosas Que comía Que no comía Que le añadía Que no le añadía Y todo ese tipo de cosas Que Como que me acababan afectando Y ya Dejé de grabar recetas Y eso es algo Que también me gustaba mucho En el canal Que hiciese recetas Y creo que eso No lo tenía que haber dejado Y de verdad Que voy a volver a hacer recetas Porque es algo que Que creo que Os gusta a vosotras Y os molaba Y creo que Si que os puedo dar ideas Y que voy a volver Y ya está Cazpacho ya he hecho Porque siempre se me ha dado fatal Hacer cazpachos Siempre se me ha dado fatal Siempre me sabía muy fuerte O me sabía muy a ajo O me sabía mucho a vinagre Siempre me salía algo mal Hacer cazpacho Antes mis vídeos Eran como No se quede con Yo hablaba muchísimo A la cámara Y luego el martes Me mostraba Si que es verdad Que a lo mejor Si que no se os ponga La razón Tengo la sensación De que me mostraba Como más Más yo Más sin filtros Como que ahora Tengo que pensar más También es que Antes éramos Súper pocos En el canal Entonces Tampoco mis palabras O los actos Que tenía Tenían demasiada repercusión No sé si me entendéis A lo mejor ahora Hablo sobre Yo que sé La lactancia materna Y alguien que da Biberón Se puede sentir ofendido Son tonterías Pero que ahora Hay ciertas cositas Que tengo que filtrar más O comentarios que hago Para no crear polémica O que la gente se piense Que quiero crear polémica Sobre algo Pero antes era como Que era más yo Sin filtros No me importaba Salir sin maquillar Incluso He visto En algún vídeo Que salía yo Recién despertada Maquillada Del día anterior Un desastre Y no sé Ahora es como que Tengo que cuidar Todo muchísimo Para que no se metan O con mi aspecto físico O con algo que digo O de Como tengo algo No sé En ese sentido Así que es verdad Que al principio Podía ser Más Todo mucho más Más natural Ahora es natural Porque ya sabéis Que yo no guionizo Mis vídeos Que grabo mi día a día Que yo no planifico Pues mañana Voy a hacer esto A no ser por ejemplo Que sea el día de la madre O que sea el día del padre O que sea cumpleaños O que hayamos planificado Alguna salida O algún viaje Pero lo que es Nuestros blogs diarios Del día a día No están planificados Hacemos pues eso Las cosas que Que hacemos normalmente Pero no sé Es verdad que a lo mejor En ese sentido Si que he podido Cambiar algo más Yo admito Que hay cosas En las que me he equivocado En que las críticas Me las he llevado Las he llevado muy mal Me las he tomado muy a pecho Que no he sabido encajarlas También sé que me he equivocado Anteriormente Con alguna que otra colaboración Sobre todo Más que En aceptar O no aceptar Alguna que otra colaboración Que también puede ser Aunque yo siempre He considerado Que he sido Bastante prudente A la hora de coger Colaboraciones Que he filtrado bastante Que siempre he cogido Colaboraciones Que de verdad Sentía que podía Interesar a mi público O que podía Gustarme a mí Pero sí que me he podido Equivocar Antes En no avisarlo En los títulos Con el AD O Yo que sé O no ser Tan transparente Como considero Que lo soy ahora Porque ahora me considero Totalmente transparente Cuando hay una colaboración Yo siempre lo aviso En el título Y en el vídeo Y yo nunca he estado En contra de las colaboraciones Para nada Nunca, nunca, nunca He estado en contra De las colaboraciones Pero sí que estoy En contra de que no se avise En los títulos Y en el vídeo O en Instagram O con un hashtag Con lo que sea No me gusta que la gente Diga que ha comprado Algo que no ha comprado Porque al final Al final la gente No es tontes Y esas cosas se saben También veo Porque he visto Varios vídeos A raíz de este Para pues más o menos Ser Reflexionar Y yo también Pues hacerme una Autocrítica También considero Que en esa época Los canales Eran Más reales Más auténticos Que hoy en día Lo son Y con esto No quiero que nadie Se sienta Ofendido Ni muchísimo menos Porque es Mi punto de vista Es mi No sé Es mi opinión Es lo que considero Que los canales De antes eran Como más de verdad Más auténticos Más naturales Más improvisado Todo Hoy en día Considero que Los canales Que se suelen abrir Pues como que ya Saben a lo que van Mucha gente Ya no se abre Esto por hobby La gente que empezamos En ese momento Pues no sabíamos Ni que nos podíamos Ganar la vida Con esto Ni nada de nada Fue a partir Pues eso De los años De que creciese Youtube De que creciese La gente que veía Youtube Cuando las marcas Ya se ponían en contacto Con nosotros Para hacer publicidad Pero hoy en día Veo que pues Que la gente Ya sabe Que con esto Se puede ganar dinero Mucho dinero Que se puede ganar La vida Uno Cogiendo una cámara Y grabándose Creo que la gente Pues ya sabe Muchísimo más También considero Que hay Canales Que hacen Una mamarrachada Las cosas Que se hace Hoy en día Por ganar Suscriptores O por ganar Visitas Antes Por ejemplo No se hacía Retos O bromas Todo el día O tenías que estar Haciendo el mamarracho Cada dos por tres Para que la gente Entrase Y viese algo Novedoso Nuevo Que escucharme Que yo también Considero que he hecho El mamarracho Muchas veces Y he hecho cosas Que no van Conmigo Ni con mi personalidad Y que hoy en día Ya no las hago Aunque alguna vez Seguramente Haga más el mamarracho O para otras personas Ahora mismo Esté haciendo el mamarracho Porque es así Esto va Esto no es objetivo Esto cada uno Tiene su opinión Y tiene su punto de vista Y su forma de ver las cosas Y mía Está llorando muchísimo No sé si la oyes Voy a por ella Que estaba despertada De las siestas Estaba ahí su papa Intentándola calmar Pero no había manera No había manera De calmar a esta niña Ya está Ya está ¿Estás con mamá? Ya está Ay que disgusto Madre Que la mami no se puede Vamos ni ir a grabar un momento Pues nada Muchos días Os iba hablando Que considero que antes Los canales Hace Cuatro o tres años O incluso Dos años atrás Eran Más frescos Más naturales Más cercanos Más del día a día Que no hacía falta Que no hacía falta Poner ni títulos llamativos Ni clickbait Para que la gente Se fijase En tus vídeos Para que entrasen Ahora es como Hay que tener clickbait Hay que poner un título llamativo Para que la gente Para que la gente entre Para que se fije en ti Para ganar suscriptores La gente que ahora empieza en Youtube Pues ya Sabe perfectamente lo que tiene que hacer Lo que no tiene que hacer Antes era pues todo Pues eso Era el principio Era Grábate Súbelo Y a saber que pasa La gente empezaba por hobby No sabía ni que se podía ganar La vida con esto Ahora la gente Que empieza Ya sabe perfectamente Que con esto Te puedes ganar la vida Que es un trabajo Que puedes ganar Mucho dinero con Youtube Y es así También Hoy en día Veo pues que los canales Van Más enfocados A un público Más infantil Para poder ganar Visitas Dinero Porque al final Pues el gran público De Youtube Es un público Más joven Más infantil Y hay muchas bromas Mucha Tontería Pero A mi me gustaba Antes mucho Youtube Me gustaba mucho Como tampoco quiero Que el vídeo Se haga Muy largo Pues me voy a ir Describiendo ya Espero que esta charla Os haya parecido Interesante Os haya Yo que sé Gustado Comentaros que esta semana Si que tendréis vlog Seguramente mañana O pasado Tenga El día de la madre Porque mañana es el día de la madre Y sé que los chicos Me han preparado algo especial Y Y luego también he grabado otro Así que En esta semana vais a tener Vídeo Y nada Os mando un besazo gigante Muchísimas gracias A todas Mis suscriptoras A todas Mis cuchufletillas Que lleváis Cuatro años Tres años Tres años Dos años Un mes Una semana Acompañándome Por aguantarme Por quererme Por respetarnos Por seguirnos con tanto cariño Por preocuparos de nosotros Y por ser Las mejores Del mundo mundial De verdad Os quiero un montón Y gracias por acompañarnos En nuestra vida Y por entendernos Y por De verdad Y por querernos Chao